Salsómana Llegaba Estela, también tocaba un bebé En una cama, saldó un café, saldó un lata merced Viva la rumba y que viva el bebé Que viva Estela y también ya merced Se formó, se formó, se formó la gozadera 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 Se formó la gozadera Y si quieres te invito, te invito a Manuela Se formó, se formó, se formó la gozadera Oiga, esto es salsa Vamos Oiga Salsa Se formó, se formó, se formó la gozadera 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 De mi zumbido, óyeme, cabroso Hey, 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 hey Ay, 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 ay Gozadera Se acabó